... Viajamos hasta el norte de la provincia de Málaga, en la Axarquía... ...donde se encuentra el pequeño pueblo de Alfarnate... ...esta bella localidad es testigo en primavera... ...de una maravilla de espectáculo que ofrece la naturaleza... ...la floración del cerezo. Visitaremos los campos en flor... ...y degustaremos algunos de los productos hechos con cerezas... ...también conoceremos actividades... ...en las que el pueblo se ha inspirado en Japón... ...veremos una antigua venta... ...paso histórico de bandoleros... ...y un museo del juguete antiguo único en Málaga. Iniciamos nuestra ruta en Alfarnate... ...paseando desde la Plaza del Ayuntamiento... ...hasta la Ermita de Monsaluz, patrona del pueblo... ...un santuario del siglo XVI... ...cuya entrada está construida sobre soportales... ...y pilastras enlazadas por arcos de medio punto. Desde aquí nos acercamos hasta la Iglesia de Santa Ana... ...también del XVI... ...en la que destaca su Torre Mudéjar. Enfilamos por el Callejón de la Fortuna... ...hasta el Paraje del Santo Cristo... ...desde estos pinares contemplamos las fantásticas vistas... ...hacia la Sierra de Medio y el Pico del Jobo. Alfarnate puede presumir... ...de ser el pueblo más alto de la provincia de Málaga... ...con 925 metros de altura sobre el nivel del mar... ...uno de los motivos que han permitido el cultivo del cerezo. Pues la cereza lo que necesita es mucho frío... ...hace como unos 20 años aproximadamente... ...metieron el cultivo del cerezo... ...porque se prestaban las condiciones meteorológicas... ...por lo menos para probarlo... ...siempre ha sido un pueblo tradicional de cereal... ...de olivos y de almendros... ...entonces fue como... ...un poco introducí... ...ese nuevo árbol frutal... ...y a ver si tenía resultados... ...y a día de hoy tiene... ...lo que necesita es mucho frío... ...y tampoco necesita mucha agua... ...y otra de las características para que se dé el cerezo... ...tiene que ser en terreno calizo". Una propuesta interesante... ...para ver los primeros cerezos en flor... ...es hacer el sendero de las pilas... ...es una ruta circular... ...que se puede hacer... ...a pie o en bici... ...de casi 13 kilómetros... ...y de una dificultad media... ...debe su nombre a las pilas... ...antiguos abrevaderos que encontramos a nuestro paso... ...como el del cerezal... ...topónimo que indica la existencia... ...de estos árboles frutales antiguamente... ...durante el recorrido el campo ofrece un espectáculo... ...de colores con el amarillo de las aulagas... ...el rojo de las amapolas... ...y el blanco de los cerezos... ...la última de las pilas que visitamos... ...es la pila de Barrio Nuevo... ...en un paraje angosto... ...cobijado por un nogal centenario... ...estas pilas son muy peculiares... ...porque están hechas las pilas de roca calista... ...en distintos niveles... ...y la peculiaridad más llamativa... ...es que el caño de agua es un cañón antiguo... ...hoy en día se trata de una pila... ...que sirve de escena recreativa... ...para el turista o el senderista que pase por aquí". Ahora estas pilas sirven de espacio de descanso y recreo... ...donde recuperar fuerzas para continuar viendo... ...las maravillas que esconde Alfarnate. A las afueras del pueblo... ...se encuentra una de las ventas más antiguas de Andalucía... ...sus orígenes se remontan al siglo XIII... ...y fue casa de descanso... ...de personajes ilustres como Alfonso XIII... ...pero también, en su calabozo... ...durmieron bandoleros como José María el Tempranillo... ...o Luis Candelas... ...era casa de postas... ...para los ajusticiados que llevaban de Málaga a Granada... ...en el antiguo Camino Real. Hoy forma parte de la oferta gastronómica de la localidad... ...en sus fogones... ...se pueden degustar las carnes locales a la brasa... ...en horno de leña... ...las tradicionales migas... ...o la sopa cachorreña... ...plato típico campero... ...a base de naranja... ...ajo guindilla... ...huevo duro... ...sal y pimentón. El origen de las cachorreñas... ...vienen de los campesinos de antiguamente... ...es como si fuera el gazpacho que tenemos hoy en Andalucía... ...en verano... ...pero lo hacían en invierno... ...la consistencia era la del pan... ...la guindilla... ...y entonces lo tomaban caliente... ...para generar calor en el cuerpo... ...y no pasaba frío mientras estaban trabajando. La cultura de la floración del cerezo... ...ha calado de tal manera en el municipio... ...que organizan unas jornadas turístico-culturales... ...poniendo su mirada en Japón... ...país que tiene integrado en sus tradiciones... ...este fenómeno paisajístico conocido allí... ...como Sakura. Se han querido hacer estas jornadas... ...para hacer un hermanamiento... ...o la cultura japonesa... ...donde se han hecho estos mosaicos... ...que simulan un centro de interpretación abierto... ...cuyos mosaicos... ...nos los encontramos en un recorrido... ...dentro del municipio... ...cada mosaico representa una región de Japón... ...son nueve regiones... ...y cada una explica... ...una tradición en torno a la floración del cerezo... ...cuando llega el visitante... ...y contempla los mosaicos... ...se encontrará un código QR... ...el cual escaneará... ...y le dará información... ...sobre una región en concreto... ...de Japón". El recorrido finaliza en el jardín de los cerezos... ...una llamada a la simple contemplación de la flor... ...tal y como hacen en el Sakura japonés... ...y a reflexionar... ...sobre el carácter efímero de la vida... ...al igual que la permanencia de la flor del cerezo en el árbol. En el pueblo se localizan establecimientos como éste... ...de preparación y venta de licor de cerezas... ...y también de guindas en aguardiente... ...empleadas en distintos platos de la gastronomía... ...y muy especialmente... ...en repostería. Justo al lado... ...está el Museo del Juguete Antiguo... ...único en la provincia de Málaga... ...que cuenta con unas 500 piezas... ...de más de 100 años de antigüedad... ...desde fines del siglo XIX... ...hasta pasados los años 60 del siglo XX... ...entre las piezas de mayor interés... ...se encuentra... ...el autómata de Vichy... ...la muñeca Jumeu de finales del XIX... ...el tío vivo de Renault... ...o este autómata de arrastre... ...que perteneció a la colección particular... ...de Ricardo Piso... ...el dibujante de la famosa revista de cómic Te veo. Es una pieza que corresponde a los autómatas... ...no lleva mecanismo de relojería... ...ni ningún tipo de cuerda... ...ni mucho menos pilas claro... ...porque estamos hablando... ...de un cambio de siglo... ...desde XIX al XX... ...es muy interesante también... ...porque es de fabricación catalana... ...es español... ...es muy difícil encontrarla... ...de fabricación española... ...en cambio... ...esto era de la fábrica de Lehmann y Sia... ...que fue un alemán... ...que instaló su fábrica en Barcelona". Se trata de obras de ingeniería espectaculares... ...principalmente españolas... ...aunque también algunas proceden... ...de Francia y Alemania. Entre la red de hospedajes que ofrece la zona... ...encontramos este antiguo cortijo... ...muy cerca de Alfarnate... ...la casa se sitúa en un antiguo paso de Trasumancia... ...y lugar de paso y descanso de ganado. "...estamos situados en un lugar de interés protegido... ...por su su alto valor ecológico... ...estamos rodeados de encinas, encinas centenarias... ...y el visitante pues viene buscando pues eso... ...el pasear rodeado de encinas, el contacto con la naturaleza... ...el desconectar unos días de la gran ciudad". Esta casa rural se encuentra enclavada en un entorno natural... ...con una red de senderos cercanos. Finalizamos nuestro viaje por el Sakura malagueño... ...con la visita a algunas de las fincas de Cerezales... ...concentradas en su mayoría... ...en la zona noroeste del pueblo. Durante la época de floración... ...los agricultores abren sus fincas a los visitantes... ...en el carril del Castillejo... ...entramos en la primera de ellas... ...para inmortalizar con la cámara el espectáculo floral. Siguiendo el camino de Gastarrejas... ...llegamos a la zona conocida como Villa Elvira... ...donde conocemos algunas de las particularidades... ...de las cerezas cultivadas en Alfarnate. ...las variedades más sembradas aquí en Alfarnate... ...por el rendimiento... ...y por la calidad de la cereza... ...es la Bullat... ...no tiene mucho rendimiento, pero es la primera... ...después viene la Primegía... ...que también la conocemos con el nombre de Quince... ...y después viene la Starkick... ...y ahí ya, la Starkick y la Bing... ...y ahí ya nos paramos porque... ...si seguimos sembrando otras variedades... ...entraríamos ya en las variedades tardías... ...que son las que tienen el problema de... ...el riego por goteo... ...y la mosca que ya empieza mucho a picar... ...en esa época por el calor". El breve momento de la floración desaparecerá... ...con la lluvia de pétalos blancos... ...para dar paso al brillante rojo de sus frutos. Alfarnate es un pequeño pueblo de origen árabe... ...de la exarquía malagueña... ...en primavera sus campos se visten de gala... ...y a los colores de los trigales... ...y la diversa floración... ...se suma el blanco del cerezo... ...recorrer sus senderos en flor... ...es un espectáculo... ...cuya fugacidad da paso a la cosecha... ...de los jugosos frutos... ...un fenómeno de la naturaleza... ...que se ha convertido... ...en su mejor reclamo turístico.